Hoy es un día en donde esa verdad que tanto denunciábamos hace 20 años. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el César, por ejemplo, en el César se hizo reunión con todas las personas ricas del César, en su gran mayoría, en la casa de los Génicos, creo que era Luca Génico, donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Génico fue el que la propició, incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Génico, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valle del Parque, se llama Novalito. ¿Podía Salvatore Mancuso garantizar la tranquilidad ciudadana? En 1996, cuando ya traficaba con drogas, Convivir Guaymaral, dirigida Salvatore Mancuso, Francisco Javier Quidraíta, del que habré más adelante, Convivir Nuevo Amanecer, Jesús Roldán Pérez, alias Monoleche, quien asesinó a Carlos Castaño. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del César. Allí se le pidió a ellos, antes de eso, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Génico, en una visita que le hizo al comandante Castaño, solicitándole la creación de autodefensas en la zona del César, por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. Convivir a vive, ¿podía el asesino de Carlos Castaño garantizar allí en ese territorio la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de ahí? Arnulfo Peñuela Marín, el que recibía los dineros de Chiquita Branson, la Convivir, Papagayo, para los paramilitares. De hecho, de los transportadores, Jorge Génico tenía como 200 extracto mula que trabajaban con estas carboneras transportando mula, transportando carbón, perdón, el extracto mula. Y él nos consiguió reuniones de todo tipo, con los militares. Yo fui al Batallón La Popa en el año 96, entreabré con los... Arnoldo Vergara, Tres Palacios, alias El Mochacabezas, ¿saben por qué le decían El Mochacabezas? No lo explico. Convivir Costa Azul. José María Barrera Ortiz, alias El Chepe Barrera, firmada por el mismísimo presidente, bueno, gobernador, del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, desde el 93, narcotraficando. Y le firman la convivir. Aparece. Para algunos los jóvenes, es la primera vez que escuchan lo que nosotros ya sabíamos. Ahora hay que hablar de la paz, de cómo se sale de eso. Ahora hay que ver cuál es nuestro camino. Si repetirlo... Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.